¡Suscríbete! 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 De 1986. ¿Puedes ir a casa, por favor? ¡A casa, a casa! ¡¿Qué?! Yo escucho a los mayores decir que a esta deuda siempre se anunciaba con un aire frío. Y en aquel mismo momento sentí que estaba atrás de mí. ¿Puedes quitar la música? Pensé que te gustaba ¿Dónde es? Esa canción me encantaba yo A Malenco lea como a luz que penetra en el cuarto de un moribundo Gracias por ver el video